Chucharrancito rojo, a ver qué tal. Ya nomás. Estas son las gorditas, y acá están las flaquitas, todavía no las rellenan. Ay, no llegan, es el otro turno. Gorditas y flaquitas, miren nomás. Estas son las flaquitas. Esas son las flaquitas. Ese es el chorizo, ¿verdad? Sí. Chorizo con papa, si se puede. ¿Cómo dan las quesadillas? A 30. Y ese es chicharrón. Verde. Verde. Hombre, ¿por qué? Las estrellas. No, la estrella ya está, hombre, ¿no? Ya está haciendo taquitos rojos, taquitos dorados, flautas. Sí. Flaquitas fritas. Chilaquiles, miren. También hacen desayunos chilaquiles. Y acá me decía que tenía pollo, ¿con qué? Para hacer mollo. Ahí está, fajitas de pollo en chipotle. Con champiñones. Con champiñones, ¿no? Aquí muy completo, por si quieren venir a visitarlas. Tienen una gran variedad de guisos, vean nomás. Les voy a dejar la ubicación de Google Maps para que vengan a visitar, está de lujo. ¿Tiene nombre aquí el lugar? Gorditas Doña Lore. Doña Lore. Gorditas Doña Lore. ¿Y son familia todas ustedes? Todos. Órale, toda la familia aquí trabajando. Es una chambota la comida. Toda la acción, la acción del comar. Y aparte con masa de nixtamal. Recién hechecito. You know you want to. Go ahead and subscribe so you won't miss any of the videos. Go ahead and subscribe. Miren más la cantidad de guisos, de todo para escoger. Palitos. ¿Trocitos con arroz? ¿Qué es eso de trocitos? Es carne de puerco. Carne de puerco. Sí. Muchas gracias. Esta se ve peligrosa, como de chile de árbol. ¿Esta de qué es la salsita? De chile de árbol. De chile de árbol, picosita. ¿Todo es habanero? ¿Todo es habanero? Habanero sí. Ay, justo es extra picosa. Vamos a echarle de las dos. Sí. 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 No grabé la primer mordida. No le piqué bien, a veces así pasa, pero el chicharrón verde está de lujo. Tiene un sabor buenísimo el chicharrón. Agüita de guayaba hecha en casa. Y las salsitas están picosas, pero no tanto, entonces sí se disfrutan muy bien. Ajá, ¿de qué? Ajá, verde o robo. Ahora me estoy comiendo las papas con chorizo. También buenísimas. Sí. Muy recomendable, está delicioso. Y una de arraja con chorizo. Sweet baby Jesus. Uy, la la. Qué sabor, qué barro. Las salsitas, increíbles. Y el agüita está increíble. Peña Nieto. Ok. Hasta Peña Nieto anda pidiendo gorditas para acá. A la una. ¿Qué quesito le ponen? Es queso asaderba. ¿De qué vas a hacer? Esta se la voy a encargar de... Vamos a probar el chicharrón. Este es el otro chicharrón, ¿va? Chicharrón rojo. Chicharrón rojo, a ver qué tal. Bien, ya notas, aparte. Ajá. Ahí está ya la otra quesita, ya sabe que es de chicharrón rojo, ¿ah? Chicharrón rojo, ajá. Una más. Gracias. Muy buenas las dos salsitas. La boda. Esa era de habanero. Un poquito de la de chile de árbol. Delicioso. Sáquese. 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 Fuera. Sáquese. Ojo. Sáquese. 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 ¡Qué cosa tan más rica esta! El charrón rojo también está increíblemente delicioso. Están fuera de este mundo, se los juro. No estoy exagerando. De los mejores lugares. ¡Qué rico! El charrón verde, increíble. Las papas con chorizo, increíble. ¡Qué rico! Ojalá tuviera dos estómagos. Voy a llevar a mi casa también para llevar. Aparte el lugar está increíble. Está construido con palets de madera reciclado. Ya nada más. Todo un restaurante. Excelente lugar con sus mesas. Meso por atrás. Al meso de aquel lado. Excelente servicio, excelente sabor. ¡Qué delicia de lugar! Una de palets con gole. ¡Ay, no tengo gole! No, pónganle así. Tengo los palets. El agua está delicioso conmigo. ¡Qué rico! Bueno, qué rico. Una familia muy trabajadora. ¿Cómo son las gorditas? A diez. ¿A diez? Tres de huevo rojo. Cálmate porque si no no te pierdas. Tres de huevo rojo. ¿Cuántos de picadillo? Dos. Dos de picadillo. Dos de picadillo. Va nueva. ¿Le queda del verde? Sí, este es rojo. Este, entonces dos de rojo y uno de verde. ¿Los quiere con lechuga conmigo? ¿Los quiere con lechuga conmigo? Eso es. Para hacer taquitos. Ah, tortillitas. Sí, tortillas. Son extra flaquitas. Dicen, pánzame taquitos. Me voy a lugar de dormir. En vez de rellena de... ¿Cómo quiere que se las ponga? Cuatro y cuatro. Los sábados tenemos barbacoa. ¿Hay barbacoa en los sábados? Y el viernes también. Ah, órale. Para darme una vuelta entonces también el viernes y sábado. ¿Y el traigo un día a la familia para que vengan a comer? Sí, claro. No, me les encanta todo esto. ¿No va a haber comida que le compara a la del rancho? No, claro que no. Eso es un hecho. ¿Todas? Sí. No más que después de este... Cuando yo empecé, echábamos toda la tortilla a mano. Y empezamos las rocas. Y echaba toda la mano. Y yo después ya empecé a... No, pues con problemas de los brazos, de la muñeca, hombro. No, ya no. Ya no me acuerdo. No le quedaban tan bien, aparte por la presión. No, no le quedaban las curas. Fueron dos quesadillas, un agua y doce gorditas. Serían ciento novena, por favor. Aquí tiene... Esto y propina acá también. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarnos grabar. Sí, sí. Y aparte el lugar está... Está bonito. Aquí parece como cabañita todo esto. Sí. Sí. Está bonito el lugar. Y no más. Llegó la hora de la propina. Muchas gracias por sus propinas a todos los que las han estado mandando. Y muchas gracias por su paciencia. Realmente se los agradezco. Bueno, pues muchas gracias por haberme dejado grabar. Mis suscriptores acá del canal de YouTube. Les agradecen mucho, yo también, su amabilidad. Toda su explicación y que nos hayan dejado ver a detalle cómo hacen sus gorditas. Y uno de mis suscriptores en especial agradece mucho que me dejen grabar. Disfruta de mis videos. Él es de Inglaterra, del Reino Unido. Se llama Brooke McKay. Y en agradecimiento me manda a mí para entregarles a ustedes, con mucho cariño, con mucho respeto, una propina extra. Me mandó 100 dólares para entregar de propina, que son 2,200 pesos. Se los entrego. De parte de Brooke McKay, del Reino Unido. Para ustedes. No hombre, gracias a ustedes. Felicidades por su comida. Está deliciosa. Brooke, muchas gracias por tu propina entregada aquí. Gorditas, ¿cómo dijo? Lore. Gorditas Lore en el eje 140. Exquisitas. Una familia muy trabajadora. Muchas gracias, Brooke, por tu propina. Gracias. Gracias a ustedes. Muy rica su comida. Sí, gracias. Qué lugar tan increíble. Chéquenlo. Está ubicado en el eje 140, casi llegando a las vías del tren. Voy a dejar la ubicación en Google Maps para que vengan a visitar. Está de lujo. Y... Y... youtube channel look at this thank you guys for helping me with this it's awesome thank you rando and don't forget to check grunt proofs channel now time for some shout outs very special shout out to my new patreon I have some new patrons thank you very much big shout out to Neil Bradley to Ricardo and Jackie Contreras and to Matthew Galindo thank you guys so much for becoming my patreon I really really appreciate all your love and all your support also a big shout out to my new channel members I have some new channel members this is so exciting so exciting thank you so much Tico for all your love and all your support Tico thank you sweaty welder thank you Ramon living life and thank you la mimis 313 thank you guys so much this means the world to me I really really appreciate all your love and all your support and all my subscribers and all the people that watching my videos are part of this piece of artist project and you're helping me keep it going thank you so much for that from the bottom of my heart if you want to know what this membership thing is all about go ahead and click the join button below the video for a quick explanation the best reactions from giving $100 tips here in Mexico are on this playlist so click now the famous tacos napo has a new channel make sure to check it out click here on the link and don't forget to search for my good friend food galore Mexico's channel you're gonna love it